El miedo a las palabras largas Gente con miedo a las palabras largas tienen que lidiar con el hecho de que el título clínico de su fobia es hipopoto monstruos esquipedaleofobia. Quien quiera que inventara este nombre era un tarado. Número 19. Santofobia. Es el temor irracional al color amarillo, como el sol, las flores y edificios pintados de ese color. Su agresividad se manifiesta en diferentes niveles, pero el peor es cuando ni pueden escuchar la palabra amarillo sin sufrir un ataque de pánico. Número 18. Afemfonfobia. El miedo a tocar o ser tocado, centrado principalmente en el sexo opuesto. Usualmente se desarrolla como resultado de un ataque físico o sexual, pero se ha sabido de casos en que emerge sin ninguna causa aparente. Aunque un poco obvio de decir, esta fobia mata cualquier posibilidad de intimidad. Número 17. Calikinifobia. Este es el miedo injustificado a las mujeres hermosas. Se da principalmente en hombres jóvenes y viejos, más comúnmente en aquellos que no tienen muy definida su orientación sexual. Provoca ataques de pánico, incontrolables problemas sociales e inasistencias a concursos de belleza. Número 16. Número 15. Turofobia. El miedo al queso, usualmente provocado por una experiencia traumática, como, por ejemplo, si fueras perseguido por la calle por un psicópata empuñando en sus manos un delicioso parmesano. Esta fobia es diversa, ya que se le puede tener miedo a un tipo específico de queso o a todos ellos. Puede ir a peor si tiene fobia al color amarillo, como la anterior. Número 14. Cacofobia. El miedo a lo feo, y no solamente a las personas, sino a cualquier situación u objeto feo o imperfecto. Nadie está seguro de las causas de esta fobia, pero es probable que se desarrolle por algún evento traumático que envuelva algo feo que te haga responder a cierto estímulo. En este caso, aquello que percibimos como defectuoso o poco atractivo. Número 13. Ablutufobia. Hay un miedo a limpiarse a uno mismo, pero esta fobia va más allá. Es la incapacidad a practicar la higiene personal, debido a la terrible experiencia que es, simplemente no te puedes lavar. Se encuentra principalmente en niños y mujeres, usualmente estimulado por algún trauma mental. Número 12. Dehidnofobia. Es el miedo a la conversación de sobremesa. Este es un subproducto de una fobia social mayor, pero dirigido más específicamente a la naturaleza caótica e impredecible de hablar con la gente alrededor de una mesa. Se ha especulado que Howard Hughes, famoso por la película El aviador, protagonizada por Leonardo DiCaprio, lo sufría. Número 11. Somnifobia. Es el miedo a dormir. Abarca una amplia gama de tipos y se suele sufrir de una forma muy leve a una edad temprana, pero se supera al normalizar su ciclo de sueño. Pero hay algunas personas que no logran recuperarse, algunas razones son, cada noche piensan que no despertaran, o la falta de control en sus vidas los supera, o, tal vez, sus pesadillas no los dejan dormir, o incontrolable insomnio. Puede ser un vasto número de razones. Número 10. Novercafobia. El miedo a las madrastras. Este es bastante obvio, ya que los padres adoptivos despiertan sentimientos negativos en los niños, tanto en la vida real como en los medios. Las madrastras en las películas son comúnmente retratadas como crueles, o como una bruja que maltrata a los niños a su cuidado, cosa que solo alienta a esta fobia. Número 9. Espectrofobia. Esta es la fobia hacia los fantasmas. El miedo a la propia imagen reflejada en el espejo, o incluso el temor a los propios espejos. Este miedo viene en su mayor parte de películas de terror que constantemente hacen una pausa en los espejos, lo que aumenta la tensión, viendo formas fantasmales en ellos. La gente empieza a ver lo mismo en la vida real, todos hemos pasado por ello en un momento u otro, usualmente en la mitad de la noche, en una casa vacía, algo justo sobre tu hombro. Número 8. Gimnofobia. El miedo a la desnudez, muy común en nuestros días. Se refiere a si alguien te ve desnudo o a ver a alguien desnudo. ¿Cuándo pasa esto que eras petrificado con la imagen mental de la desnudez? La razón de este miedo, el sentimiento de tener un físico inadecuado, que la gente va a señalar tus defectos y vulnerabilidades, como le pasó a George Constanza, de Senfield, que lo atraparon desnudo cuando salió de la piscina. El miedo a los árboles, más específicamente a los bosques oscuros. Como tantas otras fobias, esta se puso peor porque las principales productoras empezaron a filmar películas como Martes 13, filmada en una cabaña en los bosques. Usualmente se desarrolla en los niños, pero se puede acarrear a la adultez, y la sola mención de un bosque puede gatillar el miedo. Número 6. Demonofobia. El miedo a los demonios, esta es bastante autoexplicatoria. Viene del miedo al infierno religioso, a que los demonios vengan a la tierra, y a las posesiones en los fans de películas de exorcismo. La mayoría de quienes tienen esta fobia son conscientes que los demonios no existen, pero el terror subconsciente persiste. Número 5. Vestifobia. Es el miedo a la ropa o a estar vestido. Este miedo dificulta operar en la sociedad, y los que lo sufren tienden a usar ropa holgada y prendas de vestir minimalistas, para que la menor cantidad de esta la toque su piel. Algunos casos son extremos y nunca abandonan su hogar para poder estar desnudos 24-7. Estas personas no son muy buenas jugando strip poker. Número 4. Corofobia. El miedo al baile, ya sea bailar uno mismo o estar en una habitación llena de gente bailando, ambas son un desenfrenado claque del terror. La mayoría de las veces se despierta un sentimiento de vergüenza y de molestia más que de terror. Número 3. Neofobia. El miedo a experiencias o cosas nuevas. Puede ser algo leve. El miedo a quebrar la rutina o probar cosas nuevas es un indicador de esta fobia. También es diversa, puedes presentar enojo, frustración o ansiedad por una nueva tecnología o revolución, cualquiera de estas cosas te convierte en neofóbico. Número 2. Nomofobia. Esta fobia es reciente a la vez que estúpida. Es el miedo a estar sin cobertura en tu teléfono móvil. Es una fobia. Sobre perder barritas en la pantalla de tu teléfono. O quedarse sin batería. O perder de vista tu puto teléfono como si fuera el anillo único en Mordor. De acuerdo a algunos estudios, cerca de la mitad de la población civilizada sufre de esta fobia. Número 1. Fogofobia. Esto es cuando tienes miedo a las fobias, cuando tienes miedo al miedo mismo. Como cuando piensas que ese bulto que notaste en tu cuello puede ser peligroso, cuánto pánico y cuán obsesivo te pones, eso es fogofobia, el miedo a lo desconocido. No es causada por una fuente alterna. Es simplemente la proyección de un sentimiento interno, tus propios miedos reflejados sobre un objeto o cosa. Gracias. Gracias.